Hermanos queridos, su palabra es una espada que llega hasta las profundidades de nuestros corazones. Como dice la Carta de los Hebreos, la palabra de Dios es como una espada que tiene dos caras. Con una te hiere, te hace sangrar, y con la otra te cura, te sana. La verdad y la misericordia que siempre están juntas para nuestra salvación, para nuestro bien. Estas palabras del Señor que están dentro del discurso misionero que estamos leyendo, tienen un trasfondo muy existencial. Es decir, los misioneros, que se puede decir los cristianos, tienen una vida propia, una experiencia propia, tienen una familia propia. A eso mira el Señor. Eso está mirando el Señor. Este discurso es también un discurso de formación, como un pequeño manual para los apóstoles itinerantes, para los cristianos, hermanos, porque todos somos de una cierta forma itinerantes en la vida. Somos peregrinos, caminamos, estamos enviados a pisar esta tierra como testigos de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha salvado, que nos ha acogido, nos ha llamado y acogido en la iglesia para cumplir esta palabra, que es el corazón del discurso misionero, porque alumbra, ilumina la experiencia existencial fundamental del cristiano y de consecuencia del misionero, del apóstol, porque un cristiano es, por su naturaleza, un apóstol. Y el Señor nos dice, mira que te voy a enviar como ovejas en medio de lobos, pero también te voy a enviar como mi espada en medio de esta generación. No vas a traer la paz, vas a decir paz a vosotros. O yo he dicho paz a vosotros, noche de paso, después que la espada ha traspasado el corazón de mi madre y la misma espada ha traspasado mi costado. Es decir, os voy a enviar, vais a ir todos los días, entráis en esta semana, donde sea, si estás en las vacaciones, igual, si estás en el trabajo, igual, si estás en el hospital, igual, si estás estudiando, igual, no vas a traer paz. Y por supuesto no vas a encontrar la paz mundana, la paz de marmalada, la paz de la ONU, la paz hipócrita que buscan y que intentan construir los hombres. Por eso ha hablado de persecución, de rechazo, de tribunales, de sufrimientos, de martirio, porque vas como una espada. Pero esta espada, que es la verdad, la verdad que llega al mundo a través de los cristianos por medio de su anuncio, de la neciedad de su anuncio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de la encarnación de esta cruz, de esta vida crucificada con Cristo, que es un escándalo y una neciedad para esta generación, que no lo podrá soportar, porque cuando llega la espada, ¡uh! se hace daño, hiere, hiere y hace sangrar. Pero esta espada es la verdad, es la luz. La palabra de Dios es luz, es la luz de Pascua, del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos dice, mira, miráis que lo que vais a vivir esta semana es lo que yo he vivido en mi carne y lo que yo he hecho para vosotros es vuestra experiencia que os resbala, para decir así, es vuestra experiencia más íntima, más profunda, que os envía. Es vuestra experiencia, porque dentro de vuestra experiencia, la que hacéis dentro de la comunidad cristiana, es la experiencia del encuentro conmigo, la experiencia de la salvación, la experiencia de la liberación de Egipto. ¿Y Egipto qué es? Lo dice claramente el Señor. Son, Egipto es, toda tu familia. ¡Wow, wow, wow! Sí, Egipto para ti es este conjunto de relaciones familiares, todas morbosas, todos estos ligámenes afectivos, donde el hijo busca el afecto del padre, la estima del padre, el padre que le dé su consideración, que lo acepte, que lo admire, que le diga que es un buen chico, la imitación del padre, o la hija con su madre, etc. Y lo mismo los padres que viven para los hijos, que hacen de los hijos un ídolo, como los hijos hacen un ídolo del padre. Todas estas relaciones enfermas que tenemos, es nuestro Egipto, porque es la matriz donde nosotros hemos aprendido a vivir en la carne. Mi madre me ha concebido en el pecado, dice el Salmo 50. Ahí es verdad, porque nosotros hemos recibido de nuestros padres la carne. Claro, si somos de familias cristianas, hemos recibido también la fe, pero hemos recibido también mucha carne, muchísima carne. Y no puede ser apóstol, es decir, no puede ser cristiano, testigo de Cristo, un hombre que no ha sido sacado de este, que no ha cortado el cordón umbilical, que no es libre, libre, libre. Y para ser libre, tienes que ser librado. Es decir, tiene que ver, darse cuenta, que está en Egipto, que sus relaciones están enfermas, que él vive con dentro odio y afecto malsano, insano. Tiene que descubrir la verdad. Y eso duele, porque la verdad, descubrir solamente, si Cristo llega a nuestra vida, en la comunidad cristiana, por medio de su palabra, que es una espada. La espada de que habla Ezequiel, la espada que hace verdad, que hace ver lo que hay en nuestro corazón. Y es un sufrimiento enorme. Y esto es la experiencia que estamos haciendo, en la iglesia, en la comunidad cristiana. descubriendo, gracias a la palabra que la iglesia nos predica, gracias a la iniciación cristiana, lo que tenemos en nuestro corazón. Cuántas veces, los hijos, que han pasado una vida, odiando, recriminando, a sus padres, pensando, estando convencidos, por el demonio, que la razón de todos sus males, de todos sus sufrimientos, de sus complejos, es a causa del padre, a causa de la madre, hasta su cuerpo, que ha heredado de su madre, que tiene, que está ahí gordita, y que tiene complejos, porque está gordita, o porque tiene muchos pelos, esto todo lo ha heredado de su madre, de su padre, de su no sé qué. No, cuando la palabra ilumina, que la razón, la razón de tus sufrimientos, de tus complejos, la razón de tu enfermedad, es tu corazón enfermo, es la mentira del demonio, que tú has aceptado, en tu libertad, la espada de Cristo, y lleva, a la luz, la verdad, espada, espada, gruñida, para matar, para matar qué, el hombre viejo, para matar el hombre, que está esclavo, en Egipto, del faraón, de la mentira del demonio, esta es la experiencia, fundamental, sin la cual, no se puede ser apóstol, sin la cual, no se puede ser cristiano, y entonces, sin la cual, tú, no puedes entrar, libre, en esa semana, irás ligado, a las componiendas, ocultarás la verdad, serás apóstol de la mentira, y así no cumplirás con tu misión, y harás daño a ti, y a los que están a tu lado, eso, es lo que el Señor nos está diciendo hoy, no es que, haya venido en nuestra vida, para ponernos en contra de nuestro padre, para ponernos en contra de nuestra madre, no, el Señor ha venido y viene a nuestra vida, a través de su iglesia, a través de su palabra, con una espada, a sacar lo que tú ya tienes en tu corazón, ahí donde está escondida la mentira del demonio, que te hace dudar de Dios, entonces, te separa de tu padre, te separa de tu madre, te empuja a exigir de tu padre, o de tu hijo, de tu mujer, de tu hermano, para llegar a la paz, para que una familia sea pacificada en Cristo, tiene que descubrir que ha matado a Cristo, que cada miembro de esta familia ha matado a Cristo, o sea, que cada uno es pecador, que tú y yo somos pecadores, que tú y yo hemos matado a Cristo, vivo en el hermano, vivo en la mujer, vivo en el marido, vivo en el hijo, vivo en el padre o en la madre, y esa es la razón de nuestra infelicidad, de nuestra frustración, de nuestros complejos, de la dificultad que tienes tú hoy, a tener relaciones sexuales libres, con verdadero amor, con donación, con entrega, con tu mujer, con tu marido, por eso se ha cerrado a la vida, por eso se ha cerrado hasta a la relación, todos los viven mal, todos los viven mal, todos los viven con complejos, con envidia, con miedo, pero no solamente en este nivel, a todo nivel, en la iglesia nosotros, hacemos esta experiencia, que con mucho sufrimiento, por el hombre viejo, sale a la luz la verdad, cuando sale a la luz la verdad, esta verdad, se puede entregar a Cristo, sin Cristo, viviendo así en el mundo, claro, nosotros, tropezamos con dificultades, y con problemas, y son pequeñas bombas, que llegan a nuestra vida, un sufrimiento, un problema, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo sabéis bien? Si yo lanzo una piedra, en el mar, por ejemplo, o una pequeña bomba, o lo que sea, ¿no? Si explota algo, lo que sale, en la superficie del mar, son los peces pequeños, los peces gordos, viven abajo, en el fondo del mar, entonces Cristo, ¿qué? Una bomba atómica tira, lanza una bomba atómica, hace llegar, hasta el fondo del mar, hasta el fondo de la muerte, que vives tú, en tu corazón, esta espada, para que, los peces gordos, las mentiras del demonio, que le tiene escravo, salgan a la luz, y si salgan a la luz, pueden ser pescadas, pueden ser, sacadas del mar, la muerte, puede ser vencida, tú puedes entregar, lo que tienes, a Cristo, dejarte perdonar, puedes, como dice hoy la palabra, acoger a quien acoge Cristo, acoge, a, al Padre mismo, entonces, todo cambia, porque tú, descubres, a Dios como tu Padre, encuentra tu origen buena, si acoges a Cristo, encuentras, el principio de tu, que es, el amor infinito de Dios, tú has pasado, por el, seno de tu madre, por tu familia, allí, ha sido engendrado, en este misterio, que es el pecado, que es el mal, que es la divinidad, la herida, pero tu origen, es Dios, y por medio de Cristo, tú puedes volver, en la iglesia, a tu origen, a tu Padre, encuentras tu madre, la iglesia, encuentra, y descubres, y conoces a Dios Padre, todo se pone, a su sitio, todo se, ordena, tú entras, en una vida nueva, pacificada, la verdadera paz, por eso puedes perdonar, a tu Padre, perdonas a ti mismo, porque Cristo te ha perdonado, no exiges de ti mismo, así no exiges de tu Padre, tu Madre, de tu Hijo, lo amas, lo amas del amor, con que Cristo, te ha amado, tú puedes experimentar, hasta el profundo de tu vida, de ser precioso, Dios, ha enviado a su Hijo, para ti, como una espada, que ha cogido sobre sí, la espada, y por eso es espada, porque ha experimentado, todos tus dolores, todas tus sufrimientos, todos tus pecados, han llegado a él, lo ha matado, y ha resucitado, por eso tú, en la que se puede hacer, esta experiencia, puedes dejar, que la espada, vaya hasta el fondo, para sacar, lo horror que tienes, la mentira que tienes, el pecado que tienes, y verte perdonado, resucitar con Cristo, y un resucitado, es uno librado, y uno que es libre, puede amar, puede perdonar, puede vivir, en la paz, esta experiencia, fundamental, profunda, del cristiano, llega a ser, el objeto mismo, de su testimonio, es decir, su vida es liberada, su libertad, su actitud, su amor, ha encontrado, Cristo, Cristo es el primero, en su vida, no porque, yo he decidido, que tiene que ser el primero, no, porque es el único, que me ama, el único, me da la vida, no me da la vida, mi padre, no me da la vida, mi madre, no me da la vida, ninguno, nadie, me han transmitido la fe, fantástico, no me da la vida, no me da la vida, me da la vida, me da la vida, Cristo, esto que he experimentado, en la iglesia, que Cristo me da la vida, porque, me ha hecho, ver lo que tengo en el corazón, para cogerlo, Él, para tomarlo sobre sí, y destruirlo, para destruir, Egipto, para destruir, los carros del faraón, y darme una vida nueva, darme su vida, por eso, Cristo se ha conquistado, en la iglesia, Cristo se conquista, en primer lugar, el centro de mi vida, Él lo conquista, ánimo, estamos con Cristo, como apóstol, tú eres una espada, para esta generación, porque, eres Cristo, que ha sido una espada, que ha traído a ti, la verdad, entonces, la verdadera paz, la verdadera paz, whoa, un poquito, una vez, Gracias.